Entonces con el pincel corrector le limpias todas las manchitas por ahí que puedas encontrar. Ten cuidado porque ese es el pincel en vez de arreglar mal hora. Luego viene la herramienta parche. La herramienta parche, esta de aquí, nos va a permitir sacar estas arruguitas, estas patas de gallo. Voy a empezar con estas patas de gallo de acá, mirad. Y busco una parte limpia. Ya está. Y así. Vamos limpiando esta partecita así. Ahí está, miren. Luego vamos a limpiar esta ojera. Ahí está. Veo algo raro ahí, uno solo por partes mejor, ¿verdad? A ver, la partecita de acá. Ahí está. Esa es la herramienta parche que nos permite alentear esto también. A ver cómo nos va esta manchita. Ahí está. Y así tenemos que ir modificando. Voy a quitar toda esta partecita, ¿verdad? Despacio, nomás, no es necesario. Estas manchitas de acá también, estas, este, así, seleccionamos y lo movemos. Seleccionamos, lo movemos. Ahí está. Miren, de esta manera va a cambiar el rostro. Esto va a ir comenzar a cambiar. Ya no tiene acá arrugas. Acá también vamos a quitarle un poco esto. Vamos a dar una parte limpia. En esta partecita de aquí también. Bien, jóvenes, miren, si nos damos cuenta ya el rostro va cambiando, ¿no? Es como una cirugía que estás haciendo, pero mediante el retoque fotográfico. ¿Verdad? Voy a guardar como y ahí vamos viendo un cambio. Voy a guardar esta imagen, guardar como. Voy a colocarle retoque 1. O retoque 2. Ya existe ya. Retoque 20, se va a llamar. Ya está. Voy a abrir la original. Miren, esa es la diferencia, ¿no? Al principio, voy a cerrar ya estas imágenes. Hemos trabajado hace un momento. Bien, vamos a ver un poco ya la diferencia. Miren. Retocada y esta es la original. Ya se va viendo un poco la diferencia. Ahora, ya que hemos quitado las arruguitas, todo, puedes aplicar un filtro que se llama licuar, que te va a permitir mover las expresiones. Mira. Filtro. Filtro licuar. Ahí está. Este filtro también se utiliza bastante para este tipo de trabajo. Acá tenemos, dice, herramienta de formar hacia adelante. Acá tenemos reconstruir. Este es para volver si me salió algo mal. Suavizar. Molinete. Para desinflar. Para inflar. Bien. ¿Este qué es? Esta herramienta es la herramienta cara. Ahí está. Es algo nuevo, mira. Este es para mover así los... Bueno, voy a quitarle. Todavía no lo voy a aplicar, ¿ya? Es la herramienta para mover las expresiones, como te decía. Este de aquí se llama reconstruir. Es como un pincel, puedes aumentar el tamaño acá. Ahí. Vamos a bajarle. Mira, lo voy a hacer para que tú veas. Ahí, ya ves. Mira, esta herramienta de acá. Hacia adelante, ¿ya? Esa es la herramienta. Haces clic y puedes hacer esto, Menor. Mover. Voy a mostrar un poco más de tamaño. Mover la quijada, así ves. Mira cómo lo muevo, ven. Inclusive, puedes bajar de tamaño y mover, por ejemplo, un poquito acá el deformar. Mire, esto así. Esos son ejemplos, jóvenes, ¿ya? Todo está ahí como tú lo ves. Esto vamos a... Esto pómulo lo voy a traducir acá, ahí. Un poquito voy a bajar el cachete. Aquí también, así. Con mucho cuidado. Ahí está. La nariz también podemos moverlo. Mira, a ver. ¿Ya? Ese es el... Reconstruir te permite volver a dejarlo como estaba. Mira, ¿ves? ¿Ves? Ya borré todo eso, eso que he aplicado. Voy a volverlo a aplicar. Acá. Un poquito para que tenga la sonrisa ahí, un poquito más grande. Estos cachetitos voy a aumentarla un poquito de tamaño. Para mover estos ahí. Y acá también este... Ahí, porque no tenga mucho. Ahí. Ahí. ¿Ven? La nariz se va a mover un poquito ahí. Podemos aumentar el tamaño de los ojos. Acá dice inflar. ¿Verdad? Puedes también el... Este de aquí, el tamaño. Puedes hacerlo tipo caricatura también, ¿no? Mira. Ahí está. ¿Ven? Sus ojos están más grandes. La iris, ¿no? El ojo... Ahora, esta herramienta de aquí, que se llama cara, ya es algo más profesional. También te permite, mire. ¿Ves? Mover la nariz. ¿Ves? 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 Pero lo que vamos a notar es algo ya muy diferente. Y esto es, como les vuelvo a repetir, es algo relativo. ¿Verdad? Algo relativo, muy relativo. Ahora, ¿no te salió bien? Reconstruir. Mira. Ya lo reconstruí, ¿ven? Ya lo reconstruí. Cancelo. Y ahí tengo la imagen real. Voy a volver a repetir. Filtro. Licuar. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es mover acá los cachetitos, bajarlos un poco, ¿verdad? Ahí. Acá, ahí. Y jalar la sonrisa un poquito también. Y ya sabes que con esta herramienta que se llama cara, podemos de alguna manera mover, ¿no? El rostro. Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Puedo girar, inclusive. Mira. Igual acá, ¿verdad? Así, miren. Aumentamos los labios. Acá lo también aumentamos, mira. Así, ven en la boca. Reducimos, aumentamos también. Y damos, ¿verdad? Tiene, pero acá ya estoy, este, depende cómo lo ves tú, ¿ya? Ok, si tú deseas, lo dejamos ahí, miren. Comparamos con la imagen real. Vamos a la ventana. Voy a abrir nuevamente la imagen real. Ventana, organizar los ojos. Ventana, organizar, vertical. Miren, jóvenes. Esta es la original y esta es la retocada. Va cambiando el rostro de la persona, ¿no? Ahora ya le vamos a aplicar el filtro, ¿no? Este voy a cerrar. Voy a capas. Voy a duplicar la capa. Y a esta capa de acá, voy a aplicarle el filtro. Que hace un momento le hemos aplicado filtro. Un ruido. Añadir ruido. Ok. No le aplico. A ver, a ver. Ahora sí, ahí estoy viendo. Acá, no, porque acá tenemos que aplicarle. A ver, me olvidé especificarte. Al fondo debemos aplicarle a la copia, no, ¿ya? Al fondo. Ya está, está bien el ruido. Y ahora, filtro. Ruido. Polvo y rascaduras. Ahí está. Ahí está, ok. Y activas ahora acá. Y con borrador vamos a borrar ciertas partes nada más de la imagen. Borrador. Vamos a bajarle la dureza. Más o menos 40, 30. Y aquí vamos a ir borrando. Así. Las partecitas así nada más. Mucho ruido le hemos aplicado. Aplicarle así nada más unas partecitas. Todo está en cómo le aplicamos el polvo y rascaduras, el ruido, ¿no? Para. Ahí está. Producimos el tamaño. Y pasamos por esta parte de acá también. Ahí está, jóvenes. Ahora, esto lo tenemos que acoplar. Voy a acoplarlo. Se acopla de esta manera. Así se seleccionan los dos presionando control. Y se acopla aquí. Combinar capas. Para que nuevamente se haga uno solo. Y así es una imagen. Y acá lo puedes mejorar un poco más con ajustes curvas. Curvas. ¿No? Y esta curva se va a permitir bajarle así. Buscarle el punto, el tono. O subirle. Para blanquear un poco más. Así. Ya, ya tú vas viendo cuál es el efecto que quieres mostrar, pues. Así, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahí está. Ahora, el... Color de ojos ya lo hemos visto también. Agarras una capa de ajustes. Entonces, colocas este tono y saturación. Bote de pintura. Color negro. Y pincel coloreal. Y listo. Vamos a acomodarlos acá. Y lo pintamos, ¿no? Pincel color blanco, coloreal. Y vamos a pintar los ojos. ¿Pincel de vidrio? A ver. No veo que están viendo. Ay, es poquito. Vamos a ver. A ver, mi pincel acá ya está, mira, tiene opacidad. Ahora, restaurar. Cuando te pasen estas cositas, restauras, ¿ok? Y nuevamente vamos a intentar estar restaurando. Ahora sí. Vamos a pintarlo. Ahí está, ¿no? Hace un momento estaba pintando con mucha opacidad. Ahí está. Pincel color negro, tú sabes que lo puede borrar lo que quieres borrar, ¿no? Y en este caso voy a borrar acá esta parte de la iris. Para que no se vea verde acá. Así. Acá también se pasó. El blanqueamiento de dientes, jóvenes, también podemos hacerlo. Si quieres que se vea más blanco los dientes. Acá. A la imagen, ¿no? A la imagen. Se va acá, a imagen. Esto también ahorita te voy a explicar con otra imagen. Acá de repente no lo notemos mucho porque sus dientes ya están blancos. Vamos a imagen, justos. Curvas. No, niveles. Niveles es. Niveles. Y acá sale esta ventanita. Y el nivel blanco es este de aquí. Este se llama nivel blanco. Dice muestra de imagen para definir un punto blanco. Este. Haces clic y vas buscando un nivel. ¿Verdad? Pero mira. Tenemos que seleccionar. Tenemos que seleccionar la parte que va a hacer efecto nada más. Si no, va a hacer efecto a todos. Ahorita lo voy a hacer. Ahorita lo vamos a hacer. A ver. Voy a hacer una selección diferente. Lo podemos hacer con con lazo poligonal así, ¿no? Pero lo voy a te voy a enseñar una selección diferente. Se llama máscara que es esta de acá. Acá está máscara. No lo ves muy bien. Acá abajo es un botoncito que se llama máscara. Lo activas. Ya está. Se va a poner así de color rojo. Y este de aquí vamos a pintarlo con el pincel como si estuvieras pintando normal, ¿no? Se va a pintar de color rojo. Acá estás seleccionando en realidad. Lo que estás haciendo es seleccionando. Se va a pintar de color rojo. Lo que estás seleccionando. Lo que estás haciendo es seleccionando esta parte. Es una forma de seleccionando. Es una forma de seleccionar, ¿no? Con un pincel como si estuvieras pintando así. Ahí está. Acá abajo también voy a reducir un poco el pincel y acá abajo también lo vamos a seleccionarlo así. Es que de esta manera es práctica para este tipo de trabajo. Ya está. Lo seleccionamos. Desactivo. Ya aparentemente esa es la selección, pero no lo es. En realidad hay que invertir. Selección, invertir. Y ya está. Ahora sí esta parte ya es la selección. Ahora sí vamos a aplicarle ese punto blanco. Me voy acá a imagen, ajustes, niveles, punto blanco y escojo el punto más blanco de la imagen. Y mira cómo blanqueó. Cómo va blanqueándolo. Voy a cancelar para que veas. Ahí no está. Bueno, está blanco en realidad el diente, pero vamos a blanquearlo más. Imagen, ajustes, niveles. Escoges este de acá que es el punto blanco y escoges un punto blanco de acá. Y mira cómo se aclaró. Ok. Y vamos a bajar. Control D. Y ahí vemos. Vamos a comparar ahora con la imagen. Ventana, organizar, vertical. Y ahí vemos el acabado del retoque, de la limpieza, quitando las arrugas, cambiando el color de ojos, blanqueando más los dientes. Y el rostro se ve más limpio. Bien. Entonces todo es un proceso. Todo es un proceso. Yo sé que al principio no te va a salir bien, te va a salir un poco con manchas. Tienes que volverlo a practicar. Volverlo a practicar. Bien, jóvenes. La próxima clase vamos a practicar un poco más esto. Un poco más esto. Más ejercicios con filtros también. ¿Alguien quisiera hacer otra pregunta? Vamos a ver. Antes que hagan sus preguntas, voy a abrir el de acá. Acá hay una imagen también. Desde aquí. Para enseñarte los dientes, por ejemplo, ¿no? Mira. Esta imagen también se puede retojar, ¿no? A ver. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a... No tiene manchas, pero sí tiene arruguitas acá. Vamos a quitarle estas arruguitas. Acá también, estas arruguitas de acá. Ya está. Esta arruguita de aquí. Bueno, esta expresión es natural, pero se lo podemos quitar. Ahí está. Acá también. Miren las patas de gallo de aquí. Mira, acá se queda una pestañita que lo voy a limpiar a ver. Ya está. Acá también. Miren, toda esta partecita. Ahí está. Acá también. Ahí hay una pestaña que se fue. Mejor la voy a dejar ahí. Y, en todo caso, lo selecciono mejor así. Así. Nuevamente agarro. Ya está. ¿Ven? Miren. Estas expresiones también podemos quitarlas. Esta de aquí. Aquí. Quítalas o mejorarlas un poco. Ahí está. ¿Qué más? A ver. Ya está. Podemos aplicarle el filtro a todo eso, ¿verdad? Ahora, los dientes. Agarramos, seleccionamos con máscara. Mira acá. Este es, mira mi mouse. Activas la máscara. Ya está. Agarras el pincel y comienzas a pintar. Mientras un poco de tamaño, ¿verdad? Para pintar rápido. Y pintamos. Acá, en este caso, sí, los dientes también se notan bastante amarillas. Ahí está. Desactivo la máscara aquí. Ya está. Y lo invierto. Selección invertir. Tienes que invertir, ¿verdad? Ahora sí está. Recién está seleccionado. Te vas a imagen, ajustes. Niveles. Punto blanco. Y buscas un punto blanco. Ahí está muy blanco, me parece. Vamos a buscar otro. Voy a cancelar. Mírenme. Vamos a buscar lo más natural posible. Ahí está. Ok. Control D. Y miren. Y ahí vemos. Vamos. Voy a guardarlo para que vea los cambios. Vamos a cambiar el color de ojos también. Muy bien. Capas. Tono y saturación. Bote de pintura. Color negro. Ya lo pinté. Pincel color blanco. Coloreal. Lo pintamos acá. Color blanco. Ahora sí. Ahí está. Vamos a darle un colorcito. Voy a borrar estos puntos más pequeños para borrar la iris acá. Y ahí está, jóvenes. Ahí está. Vamos a guardarlo. Como un retoque. Veinte voy a poner. Ok. Este como ya tiene capas. se guarda como Photoshop. No como imagen. Ahora vamos a. Ese color está un poco raro. Vamos a. Ahí mejor. Ahí está. Ya. Vamos a abrir la imagen original. Ventana. Organizar. Este ya. Vamos a cambiar otra. Ahí está. Miren. Ahí vemos la diferencia. ¿No? Ahí está. Y ahí está. Ahí está. ¿No? Ese es un retoque. Hemos limpiado. Hemos comparte las arruguitas. Como no ha habido manchas. No he utilizado el pincel corrector. ¿No? Solamente se ha utilizado las. Esto también se puede limpiar. Esto. No hay unas espinillas. Bien, jóvenes. Eso es. ¿Ven? Entonces tienes que practicar estas herramientas. Ya la próxima vamos a seguir practicando. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Acá también ya te enseñé a blanquear los dientes. Mira. Aquí están amarillos. Aquí ya están blancos. Y se ven naturalmente. Acá tiene arrugas. Acá no. Acá sus ojos están más verdes. Acá no. Ahora si le aplico el filtro licuar. Podemos corregir todavía más cositas. ¿No? Como hace un momento lo hemos hecho. Si le aplico el filtro. Desenfoque el filtro de añadir ruido. También podemos mejorar el cutis. Si quieres blanquearlo más. Esta imagen. Y aplícale curvas acá. ¿No? Lo tienes que acoplar primero ya. Todo esto se acopla. De una vez para. Combinar capas. Ya quedó uno solo. O sea ya no existe capas. Ya es una imagen nuevamente sola. Te vas a imagen. Ajustes. Curvas. Y aquí vamos blanqueando un poquito también la imagen. Depende de cómo quieres. ¿No? De que se vea la imagen. Ya depende de cada uno. Miren. Depende de cómo quieres que tú veas. Ok. Y ahí tenemos. Un rostro más brilloso. Más blanco. Con más luz. Y un cabello diferente. Miren. Si veas acá la diferencia. Y ahí vemos la diferencia. La imagen real y la imagen retocada. Miren jóvenes. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Estoy finalizando. Espero que vayan aprendiendo. Todo es práctica. Practica. Te estoy dando los puntos, pero tú ya debes practicarlo. ¿Ya? Mira los videos. Voy a dejar de grabar. Te estoy favorable. Ja. Là.